Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo el segundo de los retos, bueno, la solución del segundo de los retos y el planteamiento del tercero de los retos. Antes de meterme con esto, lo que te quería decir es que a partir de ahora cambia la dinámica. En lugar de hacer uno cada 15 días, vamos a hacer uno cada semana. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque de una semana a la otra, o sea, cuando pasan 15 días, ya no me acuerdo. Entonces, creo que hay que darle un poco de dinamismo. Y creo que a ti también te pasa lo mismo, creo que tú también tienes el mismo problema. Una semana es demasiado tiempo. De hecho, la mayoría de veces lo que estáis haciendo es enviarme la solución del segundo reto prácticamente al día siguiente o a los dos días. Bueno, quiero decir, del reto que planteo. Con lo cual, vamos a cortarlo, vamos a hacerlo cada semana. Yo creo que una semana da tiempo de sobra. Lo que intentaré es que los retos no sean demasiado complejos para que en una semana dé tiempo a resolverlo y así coger un poco más de dinamismo. Eso por la parte del planteamiento de retos. Y luego, por la otra parte, que está el tema de las píldoras, que ya comenté y que creo que tengo aquí la imagen para que la veas. Ahí van las píldoras pitónicas. Bueno, se trata de que los viernes, a partir de ahora, bueno, los viernes, intentaré que sea todos los viernes, pero ya veremos. Lo que voy a dar es una píldora referente, una píldora de información referente al tema de Python. Pues primero, cómo configurar PyChart, cómo trabajar con él y determinadas cuestiones similares. Llegados a este punto, te voy a decir que hasta dentro de algunas semanas, no sé cuántas, no depende de mí, voy a utilizar como editor, en lugar de PyChart, voy a utilizar NeoBeam. No es por gusto. Es que PyChart me va como, iba a decir una palabra mansolante, que no sé cuál es la cuestión, pero no me va bien. No me va bien en mi equipo. El equipo que tengo tiene la, o sea, es de, ¿cómo se llama? De recursos muy reducidos y la verdad es que estoy sufriendo. Esta es la tercera vez que grabo este vídeo precisamente por eso. Así que, bueno, te voy a enseñar directamente desde la terminal, pero bueno, no creo que tenga muchos problemas. El, ah, se me olvida una cosa, que es Screen Key. Para que veas las teclas que pulso, realmente tampoco va a aportar gran cosa. Vale. Vale, esto ya lo tengo aquí configurado, me estoy viendo aquí, muy bien. Voy a hacer otra cosa, que es, ah, al espacio, perdón, BIM, me lo voy a, me lo voy a llevar allí, Save Windows 7, y otra más, Save Windows 7, Windows 2. Vale, pues más o menos lo tengo todo. Aquí lo que voy a hacer primero es, eh, bueno, realmente con uno solo me sobra. Este lo voy a cerrar. Voy a dejar este y lo que voy a hacer es, BIM, voy a cambiarle un poco la configuración a esto, Barra, eh, BSPWM, vale. Estoy aquí jugando con fuego, a ver si al final me quedo sin... Vale. Vale. Esto ya se ha redimensionado y más o menos las cosas están como tendría que estar, ¿vale? Me voy a salir de aquí y me voy a ir al reto número 2, CD Python, reto Python, reto 2. Y lo voy a ejecutar, a ver, me voy a ejecutar el mío. En próximos episodios hablaré sobre los otros que habéis ido remitiendo para, bueno, pues para ver otras cosas, otras soluciones, porque hay soluciones muy interesantes y, por supuesto, soluciones mejores que las mías. Bueno, vamos allá. Python main y la primera en la frente. Ah, sí, ya sé lo que ha pasado. Un momento, que es que esto lo estaba tocando. Vale. A ver, un momento, que corrija esto. A ver, me voy a garantir, ¿no? Vale. Este es el resultado que tenía que salir, ¿no? Que era que sacara todas las imágenes jpeg, además que en los impares aparecieran 0, 1 y si tenía, y si no tenía ningún número, por ejemplo este, que aparecieran mayúsculas. Y si tenía algún número, que apareciera en minúsculas. Como estás viendo aquí. Vale. Pues vamos a ver mi solución. Con mi solución lo tenemos de la siguiente manera. Lo que he hecho ha sido, bueno, este ya lo conoces, que te lo mostré en un ejemplo anterior, que es la forma de conseguir el directorio de descargas. Tú puedes hacerlo de cualquier otra manera. Luego, lo siguiente que hago es plantear es que, si downloaddir es un directorio, y para esto utilizo el método isdir, que nos ofrece el objeto path, bueno, si es un directorio, lo que hago es esta función, bueno, este bucle. Este bucle lo que va a hacer es iterar sobre index, a file, y en el chorizo este. Como este es un chorizaco, lo voy a cambiar. Bueno, voy a empezar por el principio, que el principio sería de la siguiente manera. Ya sabemos que downloaddir es un directorio. Pues entonces, for a file in downloadsdir.iterdir, para que itere sobre todos. Con esto, lo que sacaría serían todos los archivos que hay en ese directorio. Bueno, archivos y directorios, o sea, archivos y directorios que hay en ese directorio. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que además tenemos que sacar un número. Para sacar un número hay una función en Python que es enumerate. Esta función lo que hace es sacar dos datos. Por un lado, el índice, index, y por el otro lado, el objeto. Es decir, por cada uno de los objetos va a sacar un index, que será 0, 1, 2, 3, ta, 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 coma, a file, que es el archivo. Vale. Con esto lo que tengo es todos los archivos y directorios, todos los archivos y directorios que se encuentran dentro de downloaddir. ¿Qué es lo que sucede? Que yo no quiero todos los archivos y directorios, solamente quiero los archivos. Entonces, la solución sería hacer lo siguiente, que es if a file.is file. Vale. Me dice que no está intentado. Si a file es un archivo, entonces lo que va a hacer es, primero, lo va a poner en minúsculas, si, r.más, no sé qué, no sé cuántos, y de la otra manera lo va a poner en mayúsculas. Vale. Esto de otra manera se podría hacer. Voy a hacerlo de la manera clásica. Y ahora te digo que es esto del match y todo el rollo. Patrón, coma, a file.name, nombre, es igual a file.name.lower. Ahora te digo cada cosa lo que es. Else, nombre, es igual a file.name.upper. Vale. Y ahora dirás, esto del R, bueno, aquí me he dejado. Esto del R, ¿qué es? Bueno, esto es para utilizar expresiones regulares, que es este patrón que me he definido aquí arriba. Este patrón lo que dice es que si en el nombre del archivo hay un dígito, cualquiera, entonces cumple. Es decir, re.match, de matchear, de que cumple el patrón, patrón, el nombre del archivo, bueno, pues si se cumple esta condición lo va a poner en minúsculas. Y si no se cumple lo pone en mayúsculas, ¿vale? Esto puesto así en una, dos, tres y cuatro líneas. Si en lugar de ponerlo en cuatro líneas lo quieres poner en una sola línea, pues lo puedes hacer de la siguiente manera, que es haciéndolo así. Es decir, lo voy a marcar, lo voy a separar un poco para que lo veas bien. Dice, el nombre del archivo es igual a file.name lower, es decir, en minúsculas, si se cumple esta condición. Y si no se cumple es esta. Este tipo de línea es mucho más como verbose, verbose en inglés. Entonces, vaya, al final Python, la ventaja que tiene es que es un lenguaje que es un lenguaje muy natural. Entonces tú dices, yo lo pongo en minúsculas, si se cumple esta condición, y si no se cumple lo pongo en mayúsculas. Esto es una de las grandes ventajas. Que no te gusta así, que quieres verlo de la otra manera, pues lo puedes poner así. Es decir, si se cumple la condición, el nombre es este, y si no se cumple, el nombre es este. Ya está, ¿vale? Esta es la parte en la que seleccionábamos si es, si se cumple la parte del patrón, para ponerlo en mayúsculas o minúsculas. Pero, ¿y cómo seleccionamos las imágenes? Para seleccionar las imágenes me he traído otra librería, que es MIME Types. MIME Types, que seguramente que lo has oído o lo has visto en algún sitio, son del MIME Type. Simplemente es el tipo de archivos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en Windows, por defecto, se distinguen los archivos básicamente por su extensión. En Linux no es así. No tiene que tener una extensión para saber qué tipo de archivo es. Entonces, se utiliza esta librería, este módulo, MIME Types, y además se inicializa aquí. Vale. Entonces, lo que haces con este siguiente condicional es, if MIME Types, adivina el nombre del archivo, este de aquí. Este nombre del archivo, este MIME Types, Guest Type, no sé qué, no sé cuántos, te devuelve dos valores. El valor 0 es IMAGE barra JPG. Si coincide, si se da esta condición, entonces puedes pasar a lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué es? Pues lo siguiente es que si eran pares, es decir, index módulo 2 es igual a 0, pone solamente el nombre, y si no, bueno, el nombre pone el índice con una flecha, y si no, solamente pone el índice sin flecha. Más o menos, vamos a verlo aquí. Control T, Python Main. Ahí está. ¿Ves? En los pares, el 0, el 2, el 4, el 5, se cumple esta condición, con lo cual te lo pone de esa manera. En los otros, como no se cumple la condición, pues te lo pone de la otra manera. Así de fácilón que es. Este, como ves, ya se va liando un poco la cosa. Aquí he querido meter demasiados módulos y a lo mejor se me ha ido un poco la pinza. Pero fíjate que hemos utilizado este módulo, el de MIME Types, que sirve para adivinar las extensiones de los archivos. Este va a ser fundamental para luego las acciones que queremos hacer a continuación. Recuerda que esto se trata de hacer un tratamiento del diógenes digital. Luego, la siguiente es, o sea, el MIME Types es para adivinar la extensión. Esto del módulo, bueno, era por hacer un poquito más de gracia la cosa. Y luego la otra interesante es el tema de los regex, de las expresiones regulares, que la tenemos aquí, este patrón. Esto de las expresiones regulares lo vamos a utilizar muchas más veces, sobre todo para todas las acciones que vamos a querer hacer. Porque a lo mejor en un momento determinado queremos operar sobre determinados archivos en función de que cumplan un patrón u otro. Por esto, lo de las expresiones regulares más adelante lo volveremos a sacar. Aunque en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer, o en los siguientes retos, nos vamos a meter un poco con el archivo de configuración, como te voy a enseñar ahora a continuación. Bueno, esto es un poco la idea. Esta es mi solución. En los próximos ya veremos otras soluciones que habéis ido aportando para que veas todas las opciones que hay. ¿Vale? Luego, si te estás perdiendo con todo esto de los bucles, etcétera, etcétera, voy a aprovechar el tema de las píldoras para profundizar en esto. Para darle una vuelta, bueno, a ver, la primera píldora que te voy a contar es sobre el tema de... Ahora no me va a salir. Ah, sobre el tema de PyChart, para que veas cómo funciona PyChart. Y luego las siguientes intentaré acelerar un poco, a ver si puedo hacer dos o tres píldoras seguidas, para contarte un poco, pues, el tema de las variables, el tema de las funciones, el tema de los bucles y que otra cosa más, y el tema de... El tema del tema del tema del tema de los condicionales. Yo creo que con esas cuatro cosas ya te puedes meter más a fondo con los retos. Así que nada. Visto esto, vamos al siguiente reto. Me voy a salir sin guardar. CD punto punto. A ver, espera. Vale. CD punto punto. Y ahora vamos a ver el CD punto punto. CD reto 3. BIM README. Vale. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido siempre... Hoy. Perdón. Vale. Ahora sí. Control T. Esto es lo que yo. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido siempre partir del directorio de descargas. Pero, ¿qué pasa si no queremos trabajar sobre el directorio de descargas, que queremos trabajar sobre un directorio cualquiera? Sobre un directorio que ponga el usuario, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es de alguna manera configurar nuestra aplicación para que lea ese archivo de configuración, un archivo de configuración donde le digamos sobre qué directorio tiene que trabajar. En este caso me he decantado para utilizar un archivo de configuración que se llama Toml, T-O-M-L, de un acrónimo de Tom Obvious Minimal Language. He dejado en las notas del reto un enlace para que puedas visitar la definición de Toml y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que va a contener este archivo de configuración? Lo que va a tener este archivo de configuración es simplemente un nombre, directorio en este caso, igual a comillas, y el directorio donde quieras guardar el archivo. Entonces, el objetivo del reto es, por un lado, crear tanto el directorio como el archivo de configuración. Para crear el directorio como el archivo de configuración, te digo que el directorio y el archivo de configuración tiene que estar en home, tu nombre de usuario, .config, diógenes. Le llamo a la aplicación diógenes. No tengo más imaginación, así que diógenes digital, pues la aplicación se llama diógenes. Y el nombre o el nombre del archivo donde se va a guardar la configuración es diógenes.conf. Esta es la primera parte del reto, es decir, conseguir que si no existe el directorio diógenes o no existe el archivo diógenes.conf, lo cree. Y el contenido de ese archivo va a ser lo que te he puesto aquí arriba. Home, tu nombre de usuario y un directorio de descargas. Ahora, en el caso de que exista ese directorio, lo que tienes que hacer es, en el caso de que exista, esta es la segunda parte, en el caso de que exista, lo que tienes que hacer es listar el contenido de ese directorio en el caso de que exista. Si no existe ese directorio, lo tienes que crear. Si no existe el directorio home, Lorenzo, descargas, bueno, o el que tú pongas, tiene que crearlo. Y, en el caso de que exista, tiene que listar todos los archivos que hayan en su interior, todos los archivos jpeg. Como ves, hay partes que puedes aprovechar de retos anteriores. Aquí ahora se trata de trabajar con Tommel. Te digo, esto se puede hacer de varias maneras, como todo en el mundo de la informática. Pero, yo, mi recomendación es que utilices los módulos que existen. Entonces, ya has visto el módulo Mime Types, para adivinar cuál es el formato, cuál es el tipo de archivo. Y también utilices otro tipo, otro módulo, que es un módulo que se llama Tommel, que se utiliza precisamente para trabajar con archivos de tipo Tommel. Y, dicho esto, yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, no sé dónde estoy. Vale, estoy aquí. Vale. CD reto 3, CD atareado, ls, CD reto 3, ls, y bin, perdón, bin, ahora source, bin activate, vale. Vale. Y ahora, python source.main. Vale. Vale. Ya has visto. Ha hecho todas sus cositas. Ha funcionado. Si vamos, si ahora ya hacemos un cat de el directorio que se llama config barra diogenes, diogenes.conf, nos aparece nuestro archivo de configuración, donde pone directorio, home Lorenzo, descargas. Así que, esta parte, ya has visto cómo lo hace. Sigue las instrucciones y lo conseguirás. En el próximo vídeo, o en alguna píldora siguiente, no lo sé cómo estará el asunto, te contaré un poco todo este follón que tengo yo aquí amontado. Mira. Control L, espérate. Ls menos LA. Te contaré un poco todo esto, qué es esto de los requirements, qué es esto del source, todo este tipo de cosas, te lo contaré para que sepas un poco. A ver, cuando hago así. Ah, cuando hago así, cuando señalo, no ves nada donde señalo. Qué desastre. Bueno. Esto de aquí. Todo esto de aquí, ahora sí, ¿eh? Ahora, es que, ¿para qué tengo el ratón? Y, bueno. Esto de aquí. Aquí en requirements, te lo voy a enseñar ya, para que cat requirements. No, no te lo voy a enseñar, no te lo puedo enseñar. Que ahí ya van los trucos. Bueno, ya te lo enseñaré en el siguiente vídeo. Más o menos lo tienes claro, ¿no? Se trata de un archivo de configuración que tienes que crear en el caso de que no exista. Y en el caso de que exista, tienes que leer este directorio y listar todas las imágenes que se encuentren en el mismo. Así que nada. Ahí tienes. El siguiente reto. Espero que te resulte interesante. Venga. Hasta luego.